Hola a todos, saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coballes España. En este vídeo vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado anteriormente en el canal, solo que en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera mucho más actualizada y dinámica. Hoy hablaremos sobre los sonidos de la cobaya. Como ya os habréis dado cuenta si tenéis cobayas, también llamados Cuyos, Wimos o Cuis, son animalitos que usan una amplia gama de sonidos para comunicarse tanto entre ellos como con nosotros los humanos. El motivo de que hagan tantos sonidos es que son animales gregarios, es decir, que son altamente sociables y que necesitan vivir en grupo para ser felices, estar saludables y tener una larga vida. A pesar de que las cobayas son animales completamente domesticados que ya no existen en estado salvaje desde hace siglos, se estima en base a la observación de sus parientes más cercanos que su instinto natural los hace vivir en grupos de hasta 50 cobayas y que lo hacen todos juntas, comer, jugar y hasta dormir. Gracias a esta forma de vida se protejan frente a posibles depredadores, ya que cuanto mayor sea el grupo de cobayas, mayor será la posibilidad de sobrevivir para cada una de las integrantes frente a un ataque o un peligro. Cuando desconocemos el significado de cada uno de sus sonidos, difícilmente podemos saber si la cobaya está hambrienta o satisfecha, tranquila o con miedo, cómoda o incómoda, relajada o dolorida, contenta o infeliz. Es por esto que hoy vamos a aprender lo que las cobayas quieren decir con cada uno de los nueve sonidos que hacen, para así poder atender sus necesidades en función de cómo se sienten. Chillido Es un sonido más conocido y el que les da nombre en la mayoría de países de habla hispana. Cui, cuye, cuyo. Es como un cuicuy y las cobayas lo han desarrollado para comunicarse con los humanos y lo hacen cuando tienen hambre o ven o escuchan algo relacionado con la comida. Por ejemplo, el sonido de abrir la puerta de la nevera, el sonido de cortar verduras o frutas sobre la tabla de picar, las bolsas de plástico, acercarnos a su recinto a la hora en la que normalmente les ponemos la comida. También pueden hacerlo para llamar la atención, como puede ser en el caso de querer salir del recinto o necesitar algo. En estos casos se traduciría en algo como, dame lo que quiero, humano. Llamada La llamada es muy similar al sonido anterior. Es el sonido con el que una cobaya llama a otra cobaya o cobayas. Por un lado, lo suelen hacer las cobayas bebés, es decir, menores de 4 o 3 semanas, y lo usan para llamar a sus madres cuando las pierden de vista y por tanto se sienten solas, desprotegidas o en peligro. En este contexto equivaldría a algo como, mami, no te veo, venga por mí. Por otro lado, lo hace una cobaya de cualquier edad para llamar a otra cobaya. Por ejemplo, cuando escuchan a otra cobaya en un vídeo que estamos reproduciendo en nuestro móvil u ordenador, como puede ser este mismo que estás viendo, e intentan llamarla como animales altamente sociales que son. En este caso sería un, ven, estoy aquí, quiero verte. Es un solo chillido largo y muy alto, fácilmente reconocible por su intensidad y el contexto en que se produce. Es el sonido que hacen las cobayas cuando algo les duele mucho, como por ejemplo cuando nos pasamos cortando una uña o cuando se lastiman de modo alguno. Sería igual que un grito de dolor humano. El parloteo es como un cuicui relajado y bajito. Y es un sonido que hacen cuando están explorando o jugando, como si estuviesen hablando consigo mismos diciendo me gusta lo que estoy haciendo y estoy contento. También es el sonido que usan más frecuentemente para interactuar entre ellos de forma cordial y amistosa. Es por tanto un sonido de relajación y felicidad. Ronroneo corto El ronroneo corto puede tener dos significados completamente opuestos dependiendo del contexto en que lo hagan. Uno sería me gusta esto y el otro no me gusta esto. Suelen hacerlo en el sentido positivo cuando los acariciamos en una zona de su agrado, cuando les damos de comer algo que les gusta, cuando les ponemos un nuevo juguete o escondite en el entorno o cuando les limpiamos el recinto, por ejemplo. Trisky suele hacerlo cuando les sirvo la ensalada en la noche, cuando le doy un trocito de plátano de cuando en cuando o cuando lo pongo en su recinto al regresar del veterinario. En el sentido opuesto, es decir, indicando que algo no les gusta, puede darse cuando escuchan un ruido que les resulta molesto. Cuando hay algo que los asusta a su alrededor o cuando los acariciamos en zonas que no quieren ser tocados, especialmente en la zona del final de su trasero, la barriga o el cuello. Browning y Artai suelen hacerlo al escuchar el ruido de las llaves, hebillas de cinturones o cualquier sonido nuevo o extraño, así como cuando me cae algo accidentalmente y se asustan por el estruendo. Ronroneo largo y con contoneo Es un sonido que puede llegar a ser muy grave que hace que la cobaya vibre ligeramente. Suele ir acompañado de un movimiento de contoneo de su trasero, haciendo una S, y normalmente la cobaya lo hace alrededor de otra cobaya. Puede significar distintas cosas, como Con el significado de Lo puede hacer un macho que intenta seducir a una hembra para parearse con ella. También lo puede hacer una hembra con este sentido cuando está en celo. Con el de Yo mando aquí o esto es mío, una cobaya intenta establecerse como alfa en un grupo, o quiere defender su derecho a usar una cama, escondite o espacio cualquiera del recinto compartido con más cobayas. Cuando se dan este tipo de situaciones, dependiendo de cómo reaccione la otra cobaya o cobayas con las que convive, si alguna de ellas no respeta el deseo de la cobaya que reclama ese espacio, se puede iniciar una pelea, por lo que no está de más prestar especial atención a lo que ocurre en ese momento para intervenir en el caso de pelea. Y por último, este sonido puede producirse con el significado de tranquilos todos cuando una cobaya intenta poner paz en medio de un conflicto entre otras cobayas. Gimoteo El gimoteo es un quejido con el que expresan incomodidad, molestia o dolor. Equivaldría a algo como Déjame tranquilo, esto no me gusta y me está haciendo sentir mal. Entre cobayas es frecuente escucharlo cuando una cobaya incomoda a otra mientras come, bebe o duerme. También cuando una cobaya intenta montar a otra, ya sea con el objetivo de copular o de establecerse como alfa. Con los humanos suelen hacer este sonido cuando los tomamos para revisarlos o cortarles las uñas, o cuando los acariciamos a contrapelo o en zonas en las que a esa cobaya en concreto no le gusta ser acariciada. Castañeo Es un sonido de enfado que suele ir estrechamente ligado a una pelea cuando se produce entre cobayas, significando algo como estoy harto de ti o de esta situación. Lo hacen chasqueando los dientes de forma muy vibrante y sonora. Entre cobayas, el castaño de dientes se produce por ejemplo cuando una cobaya intenta dominar a otra y la otra no se deja, por lo que surge un conflicto que fácilmente termina en pelea. Si escuchamos este ruido en alguna de nuestras cobayas, debemos intervenir para separarlas antes de que se inicie una pelea. Si el comportamiento se repite con demasiada frecuencia, deberíamos separarlas entre cintos independientes de forma permanente. Con los humanos pueden hacerlo cuando se sienten incómodos al ser examinados por mucho tiempo, por ejemplo en el veterinario, cuando los tomamos con nosotros en nuestro regazo durante demasiado rato o cuando los tratamos de un modo especialmente incorrecto. Gorgeo Es un sonido muy similar al de un pájaro, el cual es extremadamente raro y poco frecuente. No existe un consenso definitivo sobre su significado debido a lo poco común que es escucharlo, aunque existen varias teorías al respecto. De entre ellas, la hipótesis más aceptada es que se trata de un sonido que las cobayas emiten cuando están muy asustadas o estresadas, como una forma de aliviar el estrés que sienten o de avisar a las demás cobayas del grupo de que algún peligro acecha. Personalmente solo lo he escuchado tres veces y siempre de noche. La primera lo hizo Kobo cuando estuvo enfermo y lo tuve que separar en un recinto aparte. La segunda se lo escuché a Artai al poco tiempo de llegar a casa, estando en un recinto independiente y aún en fase de adaptación. Y la tercera, de nuevo a Artai, la primera noche tras su esterilización, la cual la pasó en un recinto separado. Como podéis ver, al menos en mi caso, siempre que lo he escuchado, se repite el patrón de noche, cobaya sola y vivencia estresante. Curiosamente se trata de un sonido que es más frecuente entre los parientes salvajes de las cobayas que entre las cobayas domésticas. Y eso ha sido todo por este vídeo. Si os ha gustado y os ha resultado de ayuda, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete al canal!